... Nos encontramos con técnicos de la Comisión Técnica de la COPRO-SAVE, el ingeniero agrónomo Juan Changalay del Ministerio de la Producción y también el ingeniero agrónomo Julio González del CENASA, que nos van a comentar respecto a esta reunión que mantuvieron con el Intendente de la Ciudad de Villángela. Bueno, esta reunión ya la teníamos programada con anterioridad con organismos tanto del Estado, tanto como el CENASA, INTA, las delegaciones locales del Ministerio de la Producción, técnicos del Ministerio de la Producción y el señor Intendente, porque estamos estudiando nuevas propuestas para presentarlas definitivamente en la Comisión Central de la COPRO-SAVE respecto a las fechas de siembra. Hoy el esquema que tenemos en la provincia del Chaco difiere al esquema que teníamos hace 4 o 5 años, de manera que los técnicos en base a aportes científicos y aportes meteorológicos, aportes de la fisiología del algodón, hoy estaríamos en condiciones de elaborar alguna propuesta que sea alternativa y diferente en cuanto a fechas de siembra y destrucción del rastrojo a la COPRO-SAVE. Esa es la inquietud principal, por eso es que en todas las reuniones que hicimos tanto en el Este como en el centro del Chaco y acá en Villángela, estamos tratando este tipo de temas. Bueno, acá en Villángela está el ingeniero Costa, que es el delegado nuestro del Ministerio de la Producción. También está el señor Sergio Montes, que está en nuestra delegación en Coronel Dugrati. Está el ingeniero Juan Martiniago de Santa Silvina, que pertenece al INTA. La ingeniera Natalia Baca, que pertenece al SENASA. Me acompaña el ingeniero Guido Copetti, que es colaborador en la dirección de fiscalización. Y también estuvo el señor Intendente reunido acá. Para la próxima semana tenemos previsto para el martes tratar esta misma propuesta en la localidad de General Pinedo y Gansedo, que son los últimos puntos del oeste de la provincia del Chaco. Nosotros tenemos un cronograma establecido hace 5 o 6 años de fechas de siembra y destrucción del rastrojo en la zona del Chaco. Esa organización que teníamos para el cultivo del algodón obedecía a otras causas cuando la provincia del Chaco no tenía el total del territorio como zona roja de infestación. De manera que hoy al tener toda la provincia del Chaco como zona roja estamos estudiando y evaluando algunas otras perspectivas o algunas otras propuestas para adecuarla a la real situación que tenemos en la provincia respecto a la plaga picudo. Y como SENASA quiero hacer hincapié en tener las prevenciones necesarias. Tenemos la zona roja, pero estamos a casi 45 o 60 días de la siembra y lo que tenemos que hacer es activar en toda la provincia las trampas de feromona que son el primer paso para la prevención y el control de la plaga para de esta manera poder hacer un buen trabajo. Tenemos un año que se viene húmedo y la plaga se va a comportar de manera más agresiva que la campaña pasada. Así que, y después el aporte que podemos hacer es seguir escuchando a los distintos técnicos en el marco de la COPROSAVE y tener a futuro una determinación en la que pueden ser a futuro nuevas fechas de siembra. Ingeniero, coméntenos acerca de la reunión mantenida con los técnicos de la COPROSAVE y técnicos del SENASA. Bueno, la verdad que se está discutiendo lo que es la propuesta de la fecha de siembra del algodón, que es una fecha o tiempo de fecha o de siembra importante porque va a marcar el periodo de cosecha y esto tiene una relación directa con las plagas. Y el hecho de concentrar la siembra justamente para evitar dispersión a la hora de cosecha y teniendo en cuenta lo sensible que es esto para el picudo concretamente y otros tipos también de plagas, es que es necesario definir y cumplir estas fechas. Si bien siempre se definieron estas fechas, por ahí pocas veces se cumplieron y en los últimos años sí hay un espíritu de hacer cumplir estas fechas y el quien no cumple se aplican las penalidades correspondientes que tiene que ver con el SENASA. De la reunión y de la propuesta que planteamos desde Villa Ángela es tomar una fecha central como recomendable que va desde el 15 de octubre al 15 de noviembre. Son 30 días que es lo ideal en cuanto a la fecha de siembra del algodón. Y a partir de ahí tomar 15 días posterior y 15 días anteriores. O sea que estamos planteando una fecha en general desde el 1 de octubre a el 30 de noviembre, que es un poco un entorno muy amplio. Lo ideal es un entorno de 45 días. Pero bueno, también hay que tener algunas realidades que tienen que ver con la humedad, pero creemos y entendemos que la fecha del 15 de octubre de inicio de siembra va a ser una fecha importante y ahí al final seguramente será el 30 de noviembre. Pero esto se va a proponer a la Comisión Central, ellos están haciendo reuniones regionales y zonales en toda la provincia, incluido también la gente del norte de Santa Fe que está inserto en este proceso de siembra del algodón y a partir de ahí definir la fecha, comunicar y hacer cumplir. Así que todavía tenemos un tiempo para esto, pero estimamos que la fecha va a estar en ese entorno. Pero vuelvo a reiterar, como fecha recomendable, 15 de octubre, 15 de noviembre. En esos 30 días, ojalá que se pueda concentrar toda la siembra y eso nos va a permitir también tener una cosecha concentrada y acotar sustancialmente la cantidad de plaga que afecta al algodón.